Carretitos, carretitos comprometidos, vamos allá A ver si podemos empezar una buena partida desde ahí Carretes tiene una cosa buena y una mala, o sea, la buena es que es muy abierto Entonces ves muy bien el movimiento de todo el mundo, la mala es que al caer Puedes tener muchos problemas si no encuentras un arma rápido O si tienes un arma en corta distancia y te dispara alguien desde la otra punta y no tienes material Tienes que caer, joder, en alguno de los edificios quizá, pero Va, confío en que lo vamos a poder hacer bien Confío en que sí Bueno, viene bastante gente, una, dos, tres, cuatro Uh, cuidado con el árbol que me quedo atascado ahí Cinco que hay otra persona por encima, cuidado, eh He caído mal pero tengo la caseta aquí con... Si no me equivoco, uh, hay una escopeta, fuck Fuck, fuck, uh, 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 uh A la mierda esa escopeta Vamos Oh, vale Te tengo Ok Venga, 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 venga Vale Un segundito Esto en realidad no voy a utilizar pero no creo que se lo lleve nadie A ver, vamos, vamos Lo de arriba todavía no lo ha pillado nadie tampoco, eh Mira, están ahí en la pantalla alguno Uh, fuck Uh, oh, 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 oh Eso no Eso no A ver Vamos a cerrar esto Este se ha pegado de una flipada de su vida Y además que el tío O sea, llevaba buen loot, ¿sabes? Ojo, iba cargado el pavo además, eh Hasta arriba Uh Un segundo Cuidado Voy a pillar altura ¿Dónde están? Ahí hay uno Ese es el carro con el que ha venido Cuidado Alguien ha subido a comer tarta Glotoncito Glotoncito Le han quitado el carro, eh Mira, está ahí arriba en el tejado Sí, 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 sí Un segundo Vamos a hacer un clásico Luzu De ir por el otro lado No lo sé Uh Vamos Ahí lo tengo Y me voy a llevar Así Vámonos Venga, que tenemos que llegar a la zona ahora, eh This is not a drill Son ¿Habrá quedado algo de tarta? El carro se lo ha llevado el otro, eh Qué perro Le han robado el carro Pero de mala manera, tío Eres como Manolo Escobar Mi carro me lo robaron Anoche mientras dormía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? My carrito Let's go Let's go Venga, vamos Bueno, la zona no está muy lejos Tampoco, en realidad Vale Voy a aprovechar a pillar cosillas aquí ¿Dónde estáis, mapeches? Venga, vamos ¡Una llama! ¿Qué dices? Uh Hoy está siendo mi día de las llamas He encontrado como cuatro ya A ver Pequeña, este es un sitio un poco conflictivo, eh Pero ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Au! ¡Au! De hecho, sí me voy a llevar eso Vamos Adelante Qué bien, eh Además es que ya os digo Siempre me lo tomo como Un guiño De la vida O de la partida Que te den una llama por ahí Es como que te dice Adelante, compañero Puedes hacerlo You can do it Adelante, hijo Inténtalo una vez más Esta vez va a salir todo bien Gracias, papapartida Gracias por esa ayuda A ver En tomatito no veo a nadie Looteado está Pero no veo a nadie Uh Alguien ha dejado un arbusto Qué dices No No es una de esas partidas Prefiero tener mi libertad Igual ya sabéis que yo soy muy fan de llevarme el arbusto, eh Por aquí, por allá Convertirme en luz uchuga Y dominar el mundo Pero no Hoy está siendo otro tipo de partida A ver Creo que voy a ir Joder, estoy Con dudas De a ver Por dónde me muevo Pues que quiero ir Por la parte de en medio De aquí Mira, una mala Siempre podemos pasar Socavón por este lado ¿Sabes? Así no me expongo mucho Adelante Hemos tenido acción Y ahora toca Cerebro Estrategia La máquina Veía una cosa ahí, tío Y digo ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué? ¿Otra llama? ¿Qué me estás contando? Holy shit Esto, o sea Tranquilidad ¿Ok? Tranquilizaos Que ya os estoy viendo a todos ahí comentando Tranquilos Yo me encargo A ver Vamos Me ha tocado alguna otra cosa por aquí Vale, una hoguerita Me gusta, me gusta Fuck Uy, hay alguien que todavía está pillando los rayos O eso para qué lo han hecho A estas alturas me extraña Pero oye, podría haber alguien que aún Le queden Muchos gracias Señor A ver Joder, estoy súper desconcentrado, eh En la partida ahora Con todo lo que está pasando Solo me falta encontrarme la otra llama O sea, pensad que hay tres En todo el mapa Por partida Y me he encontrado dos Si me encuentro una más Ya está Me he encontrado todas Todas las que hay ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede por aquí ¿Qué sucede? Sucede por aquí Un segundo Hmm, quería poner otra más No sé si me llega aquí La, la Uh Hay un punto solo en el que Cuidado Me hubiera encantado tener una Una lanzadera Tío Con una lanzadera Ahora sí que nos hubiéramos divertido Moviéndonos Guay, he vivido una pelea The Titans Pero no, no queda nadie Yo creo No quiero que se nos haga tarde Tampoco Quedamos diez ahora mismo En la partida O sea Cuidado No quiero llegar el último Eso es lo que quiero decir Quiero llegar con tiempo suficiente Como para Mirar un poco A ver qué hay por ahí No he escuchado a nadie Disparar tampoco Con lo cual No tengo ni idea Debería subir a la torre quizá Puede estar bien La torrecita Para echar un ojo Así Cuidado De todas formas Porque Me puede ver alguien Hay una lanzadera Aquí estoy muy, muy, muy En el borde No sé si dejar una de estas Para aquí Está bien Solo por si entra alguien Después Guay, gente Venga, vas a subir por ahí Se ha lanzado otra vez Pues nada A movernos de la torre Porque la zona Está a punto de avanzar Ojo No sé a dónde ir No lo tengo O sea Parece que está fácil Pero Las zonas altas Están pilladas Podría pillar Uh, está aquí Está por aquí el tío Un segundo Vale Cuidado, eh Cuidado porque esa persona Espera que entre por ahí Y ahora Vamos Vale ¿Dónde estás? Aquí es donde nos jugamos La partida Pase lo que pase Ha sido un absoluto placer Chicos A ver Ella no se tiene que mover ¿Verdad? Uh, se ha ido ¿En serio? Se ha marchado Tal cual ¿Qué me dices? No pensaba que se iba a ir, eh Os lo juro Pensaba que se iba a quedar Un segundo Cuidado Cuidado Quedamos tres Otro que no es headshot ¡No! A ver ¿A dónde ha ido la tía? ¿Se mueve por ahí? Cuidado Ella está ahí Él está ahí Me queda muy poco tiempo, eh Cuidado Vale Creo que lo que quiero hacer es esto Voy a pillarles por detrás O voy a intentar pillarles por detrás Por lo menos No sé lo que va a pasar Pero a ver si tenemos suerte Y me sale bien esto, eh Venga, venga, venga Esa es la única forma que tengo ahora De pillarles desprevenidos A ver Venga, saca la cabeza una vez Por lo menos para dispararla Voy a hacer una cosa más Ahí sube ¿Y la tipa qué va a hacer? Tiene que salir Cuidado Vale Es el momento No Fuck Fuck Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada, qué liada Qué liada, qué liada Oh, oh Un segundo Cuidado Uf Y ahora tienen que venir hacia mi lado, eh Cúrate, 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 cúrate La otra está ahí Uf, uf, uf Un segundo Y está ahí Creo Vale Vamos por aquí No Vamos Victoria La chica debió de morir en algún sitio Pero Qué partida Llamas Kills O sea De todo Solo Yo ni me he fijado, eh Ni me he fijado si os digo la verdad En la gente que quedaba Porque estaba tan concentrado en este tío Y en moverme con la zona Protegido Pero qué bien ha salido todo Madre de Dios Estaba claro que esta partida Quería que hoy ganásemos Estaba Clarísimo ¡Suscríbete al canal!